Estamos aquí en el aeropuerto internacional Toncontín, esperando a que mi novio venga desde Alemania a casarse conmigo. Estoy demasiado ansiosa, demasiado emocionada, ni he dormido, ni la ganas de verlo y de abrazar lo que tengo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un brindis por el amor, por la amistad y que comience la fiesta. Salud. Gracias. 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 Gracias.